¿Qué es Iniesta Kratos? Estaba usando Twitter y vi una propuesta de Iniesta que lanzaba el hashtag con Iniesta Kratos sobre un concurso que si queríamos jugar una partida con él. Y básicamente teníamos que poner una frase en que se parecía él al héroe del juego, Kratos. Y bueno, pensé un poquito la pregunta y la lancé y por suerte me tocó a mí. Entonces puse que lo más parecido que tenían era que ambos han conseguido ser dioses, uno jugando y otro a base de tarjetas rojas. Bueno, he empezado yo explicándole un poquito, pero prácticamente no he tenido que acabar explicándole porque se ha adaptado muy bien a lo que es el sistema de juego. Y nada, hemos probado un poquito las primeras fases y bastante guapo el juego. A partir de ahora voy a probar suerte en todos porque ahora sé que toca estas cosas. Hasta que no te toca no eres consciente realmente de que estas oportunidades, si se hacen, puedes llegar a conocer a gente muy especial y pasar un gran momento con el que he pasado yo. Mucho, 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 mucho porque es uno de mis ídolos del Barça y de la selección y parece una bellísima persona, así que muy contento y muy nervioso. En una nube, es agradecer a Sonny de verdad porque es lo que digo, es que esto solo pasa una vez en la vida y no solo poder venir aquí y jugar una partida en esta tienda, sino que encima con Iniesta, ha sido impresionante, no se me ha olvidado nunca. ¡Suscríbete!